Si Vale, eso ya está cargado Antes que iba a meter esto Esto limpia Llevo, eh Que todo sea difícil Saludos viajeros Bienvenidos a un vídeo más A vuestras partidas Estamos aquí El modo multiclase Hay mucha gente que habéis subido partidas Así que vamos a verla Que por lo menos es un modo Interesante, tenemos aquí a Daniel River Con este mazo Mazo de E-Boss E-Boss, no? Es una especie de mazo de E-Boss Que ha puesto aquí Eh, combinación de dimensiones Me han pedido una locura Bueno, no se puede mejorar el mazo Pero me falta cartas Vale, no bien Vamos a verlo Todavía no está No está la gente con los mazos rotos, rotos, rotos Eso cuando pase una semana Ya habrá dos o tres mazos Que se habrá demostrado que Está más roto que todo Y ya está Pero bueno, mientras eso pasa Más o menos se puede jugar Vamos a ver Ah, tiene el cubillo ahí, así que... Está bien No hace nada Maravilloso Vale, está como un discard Ok Limpia ahí Vida máxima Eso es bueno No lo sigue descartando Rampea Vale Rinnir simplemente por... Por fugas cosas A ver, roba cartas Ok Sirenita Vale, ya la descarta Como que lo lleva ya bien Sirena es muy buena Porque son dos descartes La verdad es que no está bien Y da un montón Vale Está diciendo Me puedo comer La maravillante mejor Vale, va Tiene mucha cosita para comer Gasta la Evo Guau Y la evolución de la otra marioneta Vale, está jugando en muchas marionetas Mucha evolución Pero... No tiene nada Aquí... Esa jugada es un poco peligrosa Sí, te podrías guardar algún robado, ¿no? Que cuál es tu turno ahora Ok Y lo mejor que le puede hacer es que le salga... A ver, va muy bien en Evox Pero no tiene fin Ni tiene nada La mano, ¿vale? Entonces... Es cierto que está avanzando muy bien en evoluciones Pero para qué, ¿eh? La carga que tiene en la mano... Vale, eso no lo puede destruir Es un... Aquí hay que darlo en cuenta, ¿vale? Es indestructible Vale, sale eso... Cuando muy rápido Ok Por lo menos tradea con el 3-3, ¿vale? Vale Le sale un poquito de... ¿No? Vale, mira Y el rival... Creo que va a ganar simplemente porque el rival está gastando recursos y ahora se está curando más Sí... Literal Eso está bien Vale... Va a ganar simplemente por aguantar Porque el otro no le va a dar tiempo a hacer el daño Por las cartas que le quedan, no hace más que nada Limpia... Y 7 vidas... Más las cartas... Le ganan tres cartas en el mazo Ah, mira, eso le cura ya Le está ganando simplemente porque se ha curado Que rotis se me hacen las curaciones en este juego, eh La verdad Mira, mira, mira No, no No, no Le va a ganar simplemente porque se ha curado Y el otro ya no puede hacer daño Ja, 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 ja Qué forma, tío Qué forma de ganar Muy buena Pues aquí tenemos a Komuro jugando ilimitado A ver qué es más y todas Madre mía Mazo de Zoe con... cosa Venga, ensaladita ¿Vale? Lo que es cuando nos vamos Venga, vamos a ver esto Gente nueva, ¿no? Gente nueva, ¿no? Gente nueva subiendo su parte delimitado Lo típico de que se crea la cuenta y juegan ilimitado Bueno Ya lo he dicho muchas veces No le veo sentido hacer eso, pero... También es cierto Lo he dicho también muchas veces Que si... Quieres jugar ilimitado Si quieres jugar al juego con todas las cartas Y no quieres que te revienten en turno 4 La única forma de hacerlo es al principio Vale, pues al principio Todo el mundo está como tú Todo el mundo está como tú Y más o menos se puede jugar cualquier cosa En rotación también, ¿eh? Y luego ya cuando... Sube un rango bastante alto Pues ya... Si juegas cualquier cosa vas a perder Y ya tienes que jugar cosas... Mazos bien construidos, ¿vale? Medianamente bien construidos Pero bueno Vamos a ver esta partida Si que si os gusta jugar cosas raras Y queréis jugar ilimitado O jugarlo al principio O si... Luego cuando... Subáis de rango... Y tal... Vais a perder con esos mazos, ¿vale? ¿Vais a perder con esos mazos? A parte de alguna ganarais ¡Vamos, que os toque uno como vosotros! Bueno mira esto por lo menos... Roba Roba el robo de cero, ¿que roba? Porque esto es importante ¡Uno entre uno! ¡Uno entre dos! Uno ¡Uno! Se rompe por arriba aquí Uy, el rival lleva... Un mazo de Elvira que tampoco Si, mientras le puedo ir limpiando Y lleva justamente un bicho al daño Que viene a limpiar la mesa Bueno, a ver si roba cositas Bueno mira, eso por lo menos está mal Vale, doble... Esta es la habilidad de Elvira Más veces, así con la muleta y con ella Ahora crecen mucho los bichos Más veces, ahí está Yo creo que esa le lleva muto, ¿no? Bueno, quizás no, ¿eh? Le mete eso a la cara... Le mete eso a la cara... No se cura... ¿Sale va muto? Si lleva eso, quizás lo lleva o quizás no Ya es que partidas... Ya es que partidas... Esto... Me parece tan bizarro, tío El ilimitado de... Del principio A ver, ¿qué hace? No sé si... No sé si... No sé si está bajando... Tiene FWXX5 ahí, si la quieres bajar ¿Se ha dicho que daba asalto o que es lo que daba este? No sé si... Ah... Lo han vestido... Si, esto es para resultar un bicho, ¿no? A ver... Lo han destruido todo claro porque eso es costo que... Ah, lo que pasa es que tiene que matarlo... A uno de vida Ah... Amigo... Y eso te da FWI infinita, ¿no? Si... Eso... Lo de la FWI infinita es un mazo del ilimitado que existe... No, pues no lleva a Hamuto, ¿eh? Yo creo que hubiera salido ya... Con todo lo que ha gastado... Y a la 11... Tiene limpia de esa masa... Wow... Wow... Fiete, fiete... Ah... Inelis... Con eso sí quiere limpiar... Bueno... Bueno... No le ha quitado el mazo porque no lleva a... No lleva a un Bahamut... Si no lo... No le puede quitar el mazo también... O sea, que partida es más extraña... El indie... Dos cartas le quedan... Ay... Y hay gente que le parecerá que estas partidas son... Super increíblemente divertidas... Eh... A ver... Son más largas... Ya está... No... No tiene más... Son más largas... La gente juega mal... Los mazos están incompletos... Entonces... Parísimas... Visto sobre estas dos... Sensaciones... Bueno... Vamos con Deathblink... Vamos a ver multiclase... Que es lo que más me interesa... La verdad es que... Saca esa partida... Por sacar una... Por eso sacar cinco partidas... Pero... Ilimitado... A mí no me... No me entusiasma... Y eso... Eso que mira... Por lo menos soy nueva... Y tiene algo más de interés... Pero... Me da un sueño... Vamos a Deathblink... Con... Mazo de... Vampírico... Y... Clarical... Esto me parece curioso... Lo de... Eh... Lo cura con... Con el vida para curarte... Tiene varias saltas encima... Va a ser curioso... No hay que lo cura... Se cura bien... Puede... Hacer... Un turno muy bueno luego... Vale... Eso es más robo... El demonio muy bueno... Ok... Vale... Mira... Vale... Vale... Va a hacer una cosa muy lógica... Que es llenar mesa... Y va a intentar abusar... ¿No? De que la mesa sobrevive... Eso muere... Un bicho... Vale... Va a jugar ese... Interesante... Limpia... Y mete la Evo... Y quiere la Evo... Porque quiere el robo... No me da más pechito... No me da más pechito... Ah... Con el... Con el... Con el... Con el... Con el... El jefe ese... Muy bueno... Claro... Tiene mucho sentido... Porque... Te va curando y te va bufando... Esa buena... Aún me hace locura con... Que se va curando con elvira... Y luego te intenta matar del combo... Con todas las locuras... ¿No? Pero se va curando más vida... Y de... Y la mesa que deja no es ridícula... A ver... Tampoco... Aquí es que puedo meter una... De... De cosas... Sí... Hace bien... Lo... El buen satélite... A ver que le descarta... Eso no suele ser muy importante... A menos que descarta algo bueno... Buf... Va a jugar esa... Ok... No es el amor... Que se... Es una... Mesa... Me... Tía... Lo que puede crear una... Mesa es con los... Serodos esos... Que... Cada dos puntos de daño... Va a ser dos curaciones... Madre mía... Ahí viene Juanita... Uff... Ha sobrevivido un bichito... Tiene... Tiene... Tiene hueco eh... Eh... Le mata... Jajaja... Si... Verdad... Jajajaja... Que guapo es la interacción esta... Tío... Con Elvira... Claro... Porque... Te curan mil veces... Que bueno... Muy chula... Muy chula... Esta me ha gustado mucho... Pues aquí tenemos a Vaz... Jugando... Multiclase... Con elvira... Este macito... Ahí la tarraza... ¿Y qué lleva? Lleva... Vampirico... Ah... Para jugar al genomaleste... Ah... Mira... Qué chulo... Qué bueno... A verlo... Contena... Utilaciones es youtube... Ah... Están youtubers... Me suena... Me suena el nombre tío... Me suena el nombre... Weshadu 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 W se p... las claves lo que me suena pero no sabe que tiene ganas de youtube digo que es una nautilazo de youtube en el mismo de la que se va a sorprender la utilazo en multiclase siempre mola que te salga un problema está muy bien que las propias ya estén en sus canales de youtube y suban vídeos porque es muy interesante la la opinión y la forma de jugar de un pro no es lo mismo mi vídeo es un tío que juega esto por que le gusta el juego compró muy diferente vale lo mismo entretenimiento y lo otro puede ser entretenimiento también pero a una persona se juega muy bien y todo eso muy bien el general ese el general este no me acordaba de este canto bueno mira por lo menos para hacer un turno bueno de de la muerto y lo bueno es que la habilidad esa funciona aunque el bicho esté muerto lo sabe está guay aparte que el otro no tiene un buen turno wow mira esto es molesto lleva la puerta que grande la buena forma de ganar con esto muy buena partida y vamos a acabar con frank el combo anime el mazo mazo de nigromante de amuletazos lleva item death claro con esto también te puedes romper todo cada vez con un comentario de adentro al juego con una reanimación pero tú no has tenido una c6 y dicho que matiendo este cuento salto ahhh vamos a ver esto que guay no se me había acordado no me acordaba de carta a carta tío vamos a verlo me apetece ya me hago ya hay 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 tiene buena mano pueden jugar amuletillo todo el rato está muy bien el rival es segundo armamento bueno el armamento con imperial no es una cosa mazo de héroes héroes con armamento yo que se pareciera alguna tontería ok vale vale, limpia uno se cura un poquito, ahora se va a curar un poquito más por ahora está jugando todo full armamento no estamos viendo nada de imperial ahí sigue robando tiene cero problemas con eso con dos cosas ahí tiene su culpa cuando le baja algo más grande no quiere matar la cosa porque sabe que si le mata eso eso lo va a poder matar tiene mucha herida ese güey, es molesto eso eso no hace preludio bueno dice venga vale él sabe que con el doble área se le puede limpiar lo que él quiera vale limpia y nada más muratillos mete eso para dar más vida bajas un poquito eso se sube porque se ha roto un amuleto vale está bastante de controlar la pantalla vamos a ver el combo la carta del anime pudiendo brillar esta es lo que voy a dar en otra clase vale, aquí roban moletazo bueno, eso sube jajaja que bueno ahora ya meterá al medio de un galdor ya va a ver galdor con vida extra bueno eso bueno se viene creo que está cargado vale eso ya también está cargado antes que iba a meter esto eso esto limpia un área llevo que todo sea difícil 18-18 ¿qué hace el rival? ¿podrá limpiar eso? es que ya ya limpiar eso es difícil ojo ojito coño ¿qué pasa? wow vale eso ya pega la cabeza a ver la legendaria que guapo tío claro claro qué guapo chulísimo 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 muy buena pues nada hasta aquí vuestra partida bastante chula la verdad me ha gustado bastante así que ya sabéis si os gustó el vídeo podéis darle like podéis suscribiros para saber cómo subo nuevos vídeos y mucho suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós ¡gadrrop г-2-5-6-7-8-6-6-8-6-8-9-6-8-6-6-7-8